La Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética, SOMEFER, es una institución de filosofía, precisamente, abarcando evidentemente también la teología, muy importante. Y sobre todo, las ciencias ocultas, pues trabajamos el carol, la cabalaje, magia y alquimia, y todas esas cosas que ayudan mucho a la persona a encontrar bien lo que dice el primario, que la liberación del hombre es el conocimiento de Dios. Por eso nosotros, de alguna manera, estamos dedicados a ayudar a los que nos quieran escuchar a través de nuestros escritos, nuestras conferencias, videos, etcétera, para ofrecer una mejor opción de entender mejor la creación. Hoy nos toca hablar del cristianismo primitivo. De antemano, como lo decimos aquí, es muy complejo, porque, pues, no, digo, nadie, nadie sabemos cuál es el punto de partida. Entonces tenemos que, de alguna manera, conjugar, ensamblar ciertos eventos, para hacer ya la proposición definitiva de cuando empieza, no nace, empieza el cristianismo primitivo, llamado así, porque no existía. La palabra cristianismo ya tuvo ciertos años después. Pero, permítame, eso lo vamos a mencionar más después con mayor amplitud, pero aquí lo importante es eso, ¿no? Entonces, pero también tiene un origen. ¿Por qué sucedieron este tipo de filosofía un poquito diferente a la hebrea del momento? Y, lógicamente, la mitología griega y latina, o sea, romana, pues, no aplicaba, ¿no? A las revueltas, a las inconformidades filosóficas del pueblo. Tomen en cuenta que aquí el 20% de la población en el año 200, 300 antes de Jesús, pues, era, era alfabeta. O sea, era, prácticamente no había pura, perdón, cultura, sí, disculpen. No había educación. Había educación. Entonces, esto, lógicamente, que también hay que entenderlo, ¿no? Que había mucha pobreza, ¿ya? En la filosofía, porque además era administrada, a veces con un gran abuso, ¿verdad? Tanto económico como bélico, era administrada, lógicamente, por los reyes, emperadores, obispos, en fin, o sea, monjes, etcétera, ¿no? Siempre manejando el miedo normalmente, ¿no? Bueno, pero para ello vamos a hacer una preliminar que se llama Macedonia. Aquí, Félipo II, el rey de Macedonia, que gobernó del 359 al 355, que fue el rey que murió, ¿verdad? Fue el padre de Alejandro Magno, ¿verdad? Y posiblemente de Ptolomeo I Soter, fundador de la dinastía Ptolomeo, Ptolomaico. Esto es importante porque esta es una base, cuando ya Macedonia, primero gobierna Grecia, la funde, en el buen sentido, provisionalmente también, porque después se separaron. Entonces, entre Grecia y Macedonia hacen lo que se llaman los Ptolomeos. Así es, son de alguna manera dinastías o periodos de reinado. Bueno, para proseguir con el signo primitivo, tenemos que citar a Alejandro Magno. Alejandro Magno, que también se le puede llamar sin problema Alejandro III de Macedonia, nace en Ptolomeo, Grecia, el 20 al 21 de julio del 356, y muere en Babilonia en el 10 u 11 de junio del 323. Todo el mundo lo conocemos como Alejandro Magno o Alejandro el Grande. ¿Cuál fue, en nuestro relato, cuál fue la importancia de citarlo? Pues que él, ya después de sus conquistas, funda la ciudad de Alejandría. Y, por cierto, ustedes saben bien que la palabra Alejandría viene de Alejandro. Es una ciudad al norte de Egipto, cerquita, muy cerquita del delta, por cierto, muy cerca. Y el principal puerto del país, porque ahí entraba y salía casi todo el comercio para Europa y también para Asia media, pero occidental. Entonces, se funda en el año 332 Alejandría, pero curiosamente sucede algo importantísimo. Pues, los griegos siempre han sido muy cultos, muy dados, ahora sí, al elitismo, en todos los sentidos, en todos los sentidos, civil, bélico, religioso, etc. Entonces, empezaron a compilar libros de todo tipo, de todo tipo, y forman una biblioteca llamada Biblioteca de Alejandría. Esta Biblioteca de Alejandría, pues, no tenemos una fecha exacta, pero bueno, digamos que fue a comienzos del siglo III, antes de Jesús, por el otro susodicho hijo de Filipo II, llamado Ptolomeo I Sotter. Y se dice que albergó hasta 700 mil lúmenes. Pero aquí conviene hacer un paréntesis. ¿Por qué lo citamos? Porque aquí se hizo, o se fundamentó, dos fenómenos importantes. El primero, este que tenemos aquí leyendo, los compiladores de los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, Alejandría logró acopiar miles de documentos llamados papiros, de todos tipos, para nuestro propósito, vamos a hablar así, de la religión judía hebraica. Y obviamente estamos hablando de Moisés, sobre todo, ¿no? Yo, porque Abraham y los demás atrás de Moisés no escribieron. Teóricamente, Moisés fue el que escribió. Yo, teóricamente, porque el papiro más viejo que tenemos ahorita tiene 800 años antes de Jesús, ¿verdad? Que está en la Tanaj, en la Tanaj Hebrea. Y evidentemente, de ahí en adelante, tienen edades cortas. Bueno, es decir, más cortas, ¿no? Pero que digamos que tenemos, en este caso que estamos citando aquí, hagan de cuenta, a Oseas o al Pentateuco, como lo estamos viendo aquí, ya, o sea, no, no, nunca vamos a aceptar, por lógica, ¿verdad?, que fue escrito por Moisés, ¿sí? En todo caso, la Torá, es Torá, ¿verdad? La Torá, ¿verdad?, es cierto que está en Hebreo ahorita, en el Hebreo Ortodoxo, en el Hebreo de Alejandría, 200 años antes de Jesús, fue compilada, quién sabe cuántos años, pero no más de 800, eso sí, no más de 800, y Moisés es 1330 años antes de Jesús. O sea, esta Torá no fue escrita por Moisés, porque el papiro tiene una edad, y esa edad máxima es de 800 años. Pero eso no importa, ¿eh?, porque los judíos, sobre todo los rabinos, tienen una expresión muy defendible, que dice, bueno, es que cuando Moisés, que sí lo escribió, se perdieron, pero oralmente, hacían todo lo que está ahí, hasta que posteriormente, en un futuro, se fue escribiendo en papiros, todo lo que la tradición oral de Moisés, se fue haciendo. Bueno, no vamos a discutir eso, vemos crédito, no hay problema, porque no vamos a, a empecinarnos a que no es cierto, o a que es, inclusive, ¿no? No, pero lo que sí, para nuestro propósito, aquí está, aquí está muy claramente, ¿verdad?, que dice aquí, que todos estos escritos, sin excepción, ¿verdad?, fueron tomados en cuenta, para lo que sigue ahorita, ¿no? Por lo pronto, ¿qué vamos a decir? que Alejandría, fue el compilador, ¿verdad?, el compilador, de toda esta información, es un importante, ¿sí? O sea, y existen estos, todavía estos papiros, ¿verdad?, obviamente, también Alejandría, tiene una ventaja muy grande, que conviene decirles, en la biblioteca de Alejandría, cuando llegaba un barco X, ¿verdad?, y traía libros X, ¿verdad?, no necesariamente judíos, o de cualquier lugar, había una regla, déjalos aquí, los copiaban, y regresaban una copia, y se quedaban con el original, casi siempre, esto es histórico, esto lo dicen los historiadores, bueno, vamos a dejarlo así también, que tiene su importancia, pero, pero cuál es ahorita la, la idea de estas, de esta cita, que se fueron alimentando, de libros de todo tipo, esa es la cita, ¿no? Entonces, por lo tanto, Alejandría, fue una biblioteca, extremadamente abundante, ¿verdad?, de todo tipo de información, todo tipo de información, ¿sí? Obviamente, aquí no había nada de cristianismo, lógico, estamos hablando, cerca de, digamos, bueno, antes de la era de Jesús, vamos a suponer, 150 años como, o 200 años antes, ¿no? Obvio, ¿no? Ahí está bien, pero aquí sucedió otro fenómeno, que conviene citar, en esta época, del 280 al 100 antes de Cristo, los Ptolomeos, ordenan, en este caso, la Biblioteca de Alejandría, que hicieran una traducción, de todo el acervo judío, que Nehemiah, Nehemiah, perdón, Nehemiah y Esras, lograron hacer, vamos a llamarle, ahorita que es, es la Biblia, o la Tanaj ortodoxa, que estamos citando aquí arriba, me regreso, todo esto, es la Tanaj ortodoxa, hebrea, ¿sí? Todos los libros son hebreos, poquitos en arameo, ¿ya? Que voy a hacer un paréntesis, el hebreo, es el idioma más antiguo, es de ellos, ¿no? El arameo es más nuevo, ¿sí? Pero en esta época, el arameo era más predominante, todavía 200 años se manejaba, algo de hebreo, y mucho arameo, pero ya en el año 100, antes de Jesús, y para acá, el arameo predominaba, pero aquí ya estamos hablando que los griegos, ya tenían un asentamiento, ¿da? Desde Alejandro el Grande, o Alejandro el Magno, ya teníamos que el idioma griego, era predominante, era obligatorio, ¿verdad? Entonces, aquí, en este caso, muchos de la región, a pesar que eran analfabetas, tenían que ir entendiendo el griego poco a poco, pero en Alejandría, en la Biblioteca Alejandría, pues había doctores, así se le llama, no había, o sea, esta palabra es muy moderna, doctores, ¿verdad? Pero había filósofos de mucha alcurnia, tanto teólogos como filosofía tradicional, ¿verdad? Que hablaban, no, 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 más idiomas, ¿no? Entonces, ahí Alejandría fue un centro de cultura impresionante, grandísimo, increíble, ¿verdad? Y aquí empezaron a traducir al griego, toda la tanaj hebrea ortodoxa. Tomen en cuenta que también en Alejandría dicen que casi el 50% de los habitantes eran hebreos, o judíos, perdón, hebreos es otra cosa, judíos, ¿sí? Y los demás serán griegos y de otras naciones, ¿verdad? Pero bueno, al margen de eso, ya terminan de traducir la septuaginta que sirvió al concilio de Nicea ponerla como base complementaria, ahora sí, del judaí, perdón, del cristianismo, de Constantino I en el concilio de Nicea del 325. Es muy importante esta historia que estoy mencionando, ¿verdad? Porque va a ayudar mucho, mucho a entender esto, ¿sí? Entonces, esta antigua versión de, aquí decimos que Ptolomeo II, Filadelfo, ahí está la edad, 284, 146, ¿verdad? Monarca griego de Egipto, obviamente, pues era el que tenía de alguna manera la fuerza y objetivos de todo esto. Voy a insistir en los griegos que traían una idea de la cultura muy avanzada, ¿eh? Muy avanzada. Por esto, por esto ellos, como Ptolomeos, se preocuparon mucho, inclusive, aquí en Egipto, en el, en el Valle de Chiché, donde están las pirámides actuales, bueno, estaban y ahorita también, etcétera, ellos también en el predominio, obviamente que tenían el predominio de toda esa región de Chiché, ¿sí? Pero Alejandría era una biblioteca, cosa que no había acá en el Valle de Chiché, ni Luxor, ni Carnac, ni todos esos lugares del sur del Valle de Chiché, que actualmente avisa el Cairo. Entonces, y también conviene hacer un paréntesis muy importante, que en Sommefer estamos, de alguna manera, divulgando a través de un, de una etapa de videoconferencia llamado En busca de lo sagrado. Es de Sommefer, y estamos divulgando precisamente, cosas muy importantes de las religiones, pero sobre todo, estamos mencionando que aquí el Egipto subterráneo, en esta época, de los Ptolomeos, y posteriormente, estaba, el Egipto subterráneo, es lo que hoy son las cámaras, y los pasillos, que están abajo del Valle de Chiché. O sea, ya hasta hoy, en el año 2020, se han descubierto cerca de 4,700 metros de pasillos, con varias cámaras, y además, cosas sorprendentes. Aquello, los invitamos a que vean el búsquero sagrado. Búsquenlo en YouTube, si gustan, o bien, al final de este documento, van a ver ahí, la forma de comunicarse con nosotros. regresando a Alejandría, aquí hacen, vamos a llamarla aquí, una Biblia, se apaginta, evidentemente, no es hebrea. Digo, está traducido de los textos hebreos, pero, hubo una inconformidad, que es la que vamos a citar en este momento. Se llama, revuelta de los Macabeos. ¿Qué es esto? ¿Qué es la revuelta de los Macabeos? Fíjense en el lugar. Es una rebelión, por parte de los judíos, es 167 a 160, o sea, siete años antes de los dos. ¿Qué pasó ahí? Simplemente, y era muy lógico, que los hebreos ortodoxos no estuvieron de acuerdo en que una Tanaj, porque no existía la palabra Biblia, recuerden que Biblia viene de Biblos, pero también Biblos se traduce como libros, pero en ese momento no existía Biblia, era Tanaj. La Tanaj ortodoxa de los hebreos, para ellos, no era coincidente, además era humillante, ofensivo, que hubiera otra Tanaj en griego. Ellos no lo aceptaban. Dicen los judíos, no, 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 la única Tanaj es en hebreo, no en otro idioma. Pero, pues, quien dominaba, pues eran los ptolomeos, y al tener este dominio, pues hicieron la santo aginta. ¿Por qué? Porque consideraron que era una muy buena base de tenerlo ya como si fuera una literatura teológica, los griegos, porque los griegos, insisto, muy cursos, ellos traían, ya inclusive, en esta época estamos hablando también de filósofos muy avanzados, como Aristóteles, y, bueno, muchos de ellos. Entonces, en esta revuelta, por esta inconformidad, evidentemente, tiene un fin, y este fin está aquí narrado en el libro de los Macabeos, que después Antíoco, cuarto de Epífanes, emitió su decreto prohibiendo la práctica religiosa judía ortodoxa, porque quería que se predominara la griega, la traducida, ¿verdad? La griega, la santo aginta, ¿no? Ese fue un problema muy grande, y, por lo tanto, esta revuelta, la generaron los griegos, evidentemente, y entonces, los judíos ortodoxos, como que se reculan, se van a Jerusalén, porque antes sí existía Jerusalén, es muy importante, inclusive Palestina no existía, Palestina es un hombre nuevo, que los mismos romanos pusieron, eso lo veremos más tarde, ¿por qué? Porque en Alejandría, pues estaban los griegos, estaban predominando de una manera impresionante, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que, pues, terminó la guerra, ¿verdad? Y ya, se quedó así, se fueron al norte, se fueron los, los, la gran parte de los hebreos, de los judíos, perdón, y entonces, los griegos, pasan los años, y recuerdan a Antonia Cleopatra, ¿verdad? Obviamente, ahí ya los griegos pierden toda esa región, bueno, la mayor parte, no toda, pierden la gran parte de la región, incluyendo Alejandría, y los romanos se posesionan, y entonces, para el propósito del judísimo primitivo, viene esta persona, para nosotros es muy importante, Filón de Alejandría. Filón de Alejandría, evidentemente un judío, pero helenizado, significa, pues, que estaba de alguna manera, aquí no sabemos si estaba realmente, así, patrióticamente, helenizado, o jugó, jugó, para su conservación, y también sus objetivos, jugó a estar helenizado, ¿por qué? Pues, porque, se quedó ahí mucho tiempo, ¿no? Y además, fue una persona, en la biblioteca de Alejandría, muy, muy preponderante, muy fuerte, y además, que dejó matices, muy fuertes, ¿no? Y sobre todo, algo que no está escrito, es que Filón de Alejandría, tuvo acceso, a ciertos libros herméticos, también hablando de hermes, como el Pimandro, el libro de los muertos, porque el papiro de, de, de Aní, pues, ya, ya lo tenía en la biblioteca de Alejandría, en el papiro de Aní, ese libro de los muertos, ya lo tenían ahí, pues, y dentro hasta más de una copia, estaban, bar si estaban en casa, ¿no? Entonces, tenían toda esta información, ¿verdad? Y, eh, el Filón de Alejandría, embebido, muy bien, de esta filosofía egipcia, ¿verdad? Empieza a generar, ahora sí, a la, al Tana, o a los judíos, ortodoxos, algo de incomodidad, por lo siguiente, lo pongo en rojo, para ser más enfáticos, ¿no? Dice, Filón fue el primero en pensar en Dios, como el arquitecto del universo, a diferencia de Platón, para quien el demiurgo es un artesano, hago un paréntesis, en el pimandro, habla, ¿verdad? Que el creador de esta humanidad, se llama, fue un obrero, entonces aquí artesano y obrero, son similes, ¿no? Por eso dice que Platón, el demiurgo, el demiurgo es un obrero, y aquí es un, Platón, ya griego, dice que es un artesano, pero lo toma el pimandro, el pimandro, no sabemos que, cuántos años antes de Jesús, se lo atribuyen a Hermes, pero también yo tengo mis dudas históricas, ¿eh? De creencia sí, pero históricas, no sabemos, Hermes, no sabemos quién fue históricamente, ¿no? Pero sí, sí sabemos tradicional, y además, teológicamente, en el panteón egipcio, sabemos quién fue Hermes, pero no hay evidencias de su existencia, ¿no? En cambio, para Aristóteles, como dice aquí, en forma continua, tenemos, dice, para quien el mundo es increado, ah, esto es muy importante, porque toda la mitología griega, sobre todo, ¿verdad? Habla de cómo fue creado el mundo, entonces Aristóteles dice, fue increado, ahora, aquí viene lo importante, igualmente, igualmente, en el libro de los muertos, en el libro, en el primandro, en el corpus hermético, o sea, en esta literatura egipcia, antigua, 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 de más cinco mil quinientos años, obviamente, ¿verdad? el mundo es increado, eso es lo importante, entonces, estos señores, como ya habían estado, Aristóteles no estuvo en Egipto, pero Platón sí, Platón sí fue a Egipto, y dicen que se inició, dicen que se inició, bueno, vamos a darle crédito, pero lo que sí, inclusive, inevitablemente, ¿verdad? Traían la filosofía egipcia, ¿no? Eso sí, no hay duda, por sus libros, ellos escriben estos libros, aunque mucha gente le dan un crédito original, o sea, de primacía, Aristóteles, y a Platón, del Timeo, por ejemplo, etcétera, no, pues ellos copiaron, y bien hecho, copiaron de los egipcios, mucho antes, mucha información que ellos, de alguna manera, lo, lo tropicalizaron, si se llama coloquialmente, o lo adaptaron a su época, eso es lo importante, aquí lo importante también es, es ver que había una providencia divina, y con una gracia, ¿sí? Dice, reconociendo que el mundo es de Dios, y no de los hombres. Esta palabra mundo, es importante que le demos un crédito, un paréntesis ahorita, que no era en sí el mundo, sino era una etapa de tiempo de evolución, y también una etapa, o nivel más bien, de evolución, o sea, el mundo angélico, el mundo arcangélico, el mundo divino, o sea, son niveles, o etapas de la divinidad, o sea, no era la tierra, el planeta tierra, sino era otra cosa, ¿no? Bien, continuando con esto, vemos aquí, que, eh, Dios, porque hay el concepto que ellos manejaban de esa manera, y así lo maneja, eh, el primandro, la palabra Dios, ¿eh? Dios, tiene un rango, lógicamente, diferente al hombre, pero está integrado en el hombre, eso lo vamos a ver después, en las demás religiones, ¿no? Bien, pero en ese momento, era, recuerden que las religiones eran, pues, impositivas, eran inclusive, hasta a guisa de muerte, ¿eh? Eso no lo olvidemos, entonces, aquí en Alejandría, como escuela, ¿eh? Porque era una escuela, la escuela de Alejandría, no, biblioteca, pero había escuela, había dentro, vamos a llamarle seminarios, cursos, lo que sea, ¿no? Donde se llegaba muy bien a, a consonar las cosas del Egipto antiguo, porque las tenían ahí en papiros, ¿no? Del Egipto, y también, también así, fíjense como, aquí al final, ¿verdad? Se, se acepta que para Filón, existen dos clases de ángeles, los que ayudaron a Dios a crear el mundo, y los que ayudan a los hombres, en su ascenso a Dios, ¿qué creen? Que eso está en todas las regiones solares, de una manera o de otra, estamos hablando casi del año cero, ¿eh? Pero yo, por eso les previne, Filón de Alejandría, Simbra, Simbra, tanto a la mitología griega, la romana, estaba muy pobre en estos momentos, sí existía, ¿eh? Por supuesto, pero no tan predominante como la griega, pero bueno, damos crédito dos mitologías, griega y romana, pero estaban los judíos ortodoxos jactándose de que su información era en el principio de los tiempos de la creación, desde Adán y Eva inclusive, ¿no? Y lógicamente, ellos allá manejaban cuatro mil años, cosa que nunca fue cierto eso, ¿no? Ni hasta la fecha. Bien, esto es un preámbulo, es un preámbulo, ¿verdad? de que en la región de Alejandría se forma dos Tanajas, dos Biblias, con muchos filósofos, no me estoy citando a Filón, pero al rato vamos a citar otros más de Alejandría, precisamente, que empiezan como a modificar a la Tanajébrea, ¿sí? Pero vamos a seguir. Gilel, Gilel el anciano, y más conocido como Gilel el sabio, piensa, 110, antes de Cristo o 10 después de Cristo, ¿sí? O sea, fue una persona muy avanzada, ¿verdad? Por lo que le llamaban el anciano, ¿verdad? Fue un rabino, maestro judío, erudito, hoy, los rabinos de hoy, de esta época moderna, lo consideran, si no el primero, el segundo, después de Maimónides, o antes de Maimónides, el cabalista más grande de la historia judía o rabínica, en todo caso. Eso es importante, porque de aquí se van a desprender ciertas escisiones filosóficas muy importantes. El Gilel tuvo un hijo que se llamó Simón Ben Gilel, o sea, Simón, hijo de Gilel, ¿sí? Y Simón, hijo de Gilel, tuvo un hijo que se llamó Gamaliel, o Gamaliel también, no hay problema, es igual, se puede ser igual, ¿no? Obviamente, imagínense, nieto del más grande cabalista de todos los tiempos en la filosofía judía, pues evidentemente sabía mucho, ¿no? Estaba muy bien versado, ¿verdad? Este, y realmente, pues, para mí, en mi investigación, ¿verdad? Fue el autor intelectual del comienzo o del rompimiento de la Tana Hebrea, ¿verdad? Para que empezara el cristianismo primitivo, llamado así. Yo ahorita voy a generar otro tipo de concepto, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que Gamaliel era, obviamente, era un fariseo, era una persona extremadamente con mucho conocimiento, nunca igual a su abuelo, ¿verdad? Obviamente, y a su padre que casi no figuró, Simeón, pues bueno, se puede ser Simeón. Este, no figuró, ¿verdad? Pero Gilel sí, hasta la fecha. Pero él tuvo una ventaja muy grande que tiene que ver con nuestro tema del cristianismo primitivo, que fue el instructor de Saulo de Carlos. Aquí empieza esta escisión filosófica, que quede claro, nada bélica, nada, ni inclusive racial, nada, 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 no, porque encontraron ellos que el Mesías doliente, casi lo va a utilizar en ellos, el Mesías doliente, el Mesías de Moisés, para decir, para ser más breves, ¿verdad? De alguna manera, ellos encontraron que no funcionaba, porque Moisés a partir de esta fecha, vamos a usar el año cero, de hoy, Saulo de Tarso nació después, pocos años después del año cero, pero bueno, Moisés tenía mil trescientos treinta años aproximadamente, ya donde proponía que iba a venir un Mesías, y no venía, no llegaba, y al no llegar, imagínense, el mismo Gamliel, no sabemos si Gilel se lo dijo a su hijo Simón, y si Simón se lo dijo a Gamliel, no sabemos, pero eso sí, lo que sí sabemos es que Gamliel y Saulo de Tarso traían una tesis muy importante, es el que va a hacer este tipo de partición, el Mesías doliente de Moisés no había llegado, ni tampoco iba a llegar, entonces hacen un cambio, hacen un cambio, pero conviene que advierta que este cambio está escrito ahorita en los jeroglíficos y en los papiros del Egipto Antiguo, tanto de Alejandría como ahora abajo del del Valle de Saqqara, hoy lo vemos con jeroglíficos donde el Mesías, bueno, se llama ungido, cuidado, Mesías es ungido, o sea, no es un nombre de persona, es una, hagan de cuenta que es una característica de una persona que viene a salvar el mundo, que se llama ungido, ungido por el unigénito, o sea, por Dios, entonces, este ungido, en hebreo, se pronuncia Mesías, ya castellanizado es Mesías, pero en griego se traduce como Crestos, cuando se pronuncia la palabra Crestos, en aquel momento y en el día de hoy, no es Cristo, es ungido, ellos encontraron entonces ese Mesías, o ese Crestos, ya, pues no había venido y estaban de alguna manera decididos a hacerle un cambio o una nueva proposición a esta filosofía, pero como Gamliel, Nieto de Gile, Fariseo, acuerden que el Sanedrín también tenía su, ¿cómo se dice? su dictadura teológica, o sea, ellos se pasaban entre los sumos sacerdotes se pasaban también el cetro de una manera muy particular, o sea, casi dictadura, porque había herencias y herencias, bueno, también los reinados, pero la cosa es que no había democracia, ¿no? Entonces, aquí Gamliel, muy ortodoxo también, no quiso participar en estas nuevas proposiciones de entendimiento de la Tanaj hebrea ortodoxa, y entonces Salud el Tarso, tampoco lo sabemos por medio de la historia, no sabemos si efectivamente este, vamos a llamarle este fenómeno, este problema, lo hizo de mutuo propio o fue instigado por Gamliel o por otros inclusive, ¿no? Lo que sí sabemos es que Gamliel no lo participó al Sanedrín, ¿por qué? Porque él era prácticamente un heredero, o sea, traía su herencia de Gilel, muy ortodoxa, muy respetuosa, casi, casi de inamovible, inmutable, y se abstuvo de hacer este cambio, y Salud no, Salud de Tarso, pues era simplemente su alumno, pero se hizo rabino, se hizo rabino porque logró conocer muchas vicisitudes al caso. Otro aspecto importante es lo que dice Saulo de Tarso en Romano 5.14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, el que había de venir, ese es el Mesías, que estamos hablando ahorita, pero vean qué curioso, ¿verdad? Pecaron o no pecaron, ¿verdad? Reinaba la muerte, entonces después de Moisés, se supone que es una nueva información que nos va a ayudar a no tener la muerte, vamos a llamarlo ahorita, metafísica, espiritual, ¿verdad? O si quieren hasta lo que menciona Moisés y posteriormente todos los que le siguieron. Entonces, aquí es donde empiezan las cosas, pero tenemos algo importante, antes de entrar ahora sí a un desarrollo del cristianismo primitivo, vemos que el evangelio de Marcos años 66, 88, se hizo, solo que actualmente hoy estos papiros existen el día de hoy, ahí los tiene el Vaticano, ya inclusive los prestó la ciencia para sacar sus años y todo, etcétera, y pues vemos unos años incongruentes aparentemente, pero aquí hay una salvación, de justificación me refiero, por ejemplo, el más complicado, el evangelio de Juan, el evangelista, años 150, pues se supone que no vivía, se supone, bueno, pero como dice el Vaticano y tiene razón, estos escritos se supone que los hicieron ellos, pero imagínense que en este caso el evangelio de Juan, porque Juan se supone que murió a los 100 años o Lucas también murió en el año ochenta y tantos, entonces puede ser que un alumno haya hecho una copia en estos años y es el que estamos leyendo hoy, un escriba más que alumno, también puede ser un escriba, que haya agarrado, haya tomado el original, hizo de alguna manera una copia, un escriba que ni conocemos, pero el documento del escriba es este que estamos leyendo y el original se perdió o está súper guardado o está etcétera, o sea, ahí tiene salvación, tiene justificación el Vaticano que estos años no son textualmente de ellos, o sea, pueden ser de otras personas, pero es lo que tienen ellos y es lo que aparentemente es la parte oficial. Bien, esto es importante por lo que sigue, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí a Simón Pedro, es un personaje muy importante en ciencias ocultas y para los alquimistas, Pedro, que es piedra, es base fundamental de todo lo que estamos diciendo. Recuerden que actualmente, en la fecha actual, la piedra de los filósofos, la piedra filosofal, la alquimia, la inmortalidad, el lixir de la vida, etcétera, y que ellos dicen, ¿verdad?, que ellos vienen de Pedro, de Simón, o sea, de lo que nosotros le llamamos Simón Pedro, ¿verdad?, que es piedra, ¿no?, Petra, en griego es Petra y punto, ¿no? Pero vean que Pedro reconoce al maestro que era el Mesías, ¿sí? Y dicen los alquimistas al revés, dice que Pedro era un alquimista, era un inmortal, el que se menciona en el Primandro y en el Libro de los Muertos y en todos, en todos los libros sagrados solares, se menciona la inmortalidad, como un evento a lograr, aunque casi nadie lo impulsa, no impulsa en este aspecto, ¿no? Pero bueno, estamos ahorita nosotros también tratando de descubrir y abrir cosas, ¿no? Entonces, en Mateo, Marcos y Lucas se menciona este evento, pero vean cuando Saulo de Tarso, aquí pongo Pablo y te explico por qué, Saulo de Tarso o Pablo de Tarso, ¿verdad?, le cambia el nombre a Keifas, pero aquellos que nos gusta la Kabbalah, ¿verdad?, Shimón en hebreo tiene una numeración, bueno, 1130 que reducida vale 5 y en Kabbalah se le llama quintesencia. Saulo de Tarso o Pablo de Tarso le cambia el nombre a Keifas, ¿verdad?, que vale 410 y vale 5. O sea, cambió el nombre, pero no cambió su gematria o gematría, ¿sí? Bien. ¿Por qué estoy diciendo Pablo? porque recuérdenme que en aquellos momentos el judío estaba prácticamente perseguido, no mucho como judío, pero sí como rabinos. Si no estaban en favor del Sanedrín, aunque eran fariseos, como Saulo de Tarso era un fariseo, pero el Sanedrín estaba a favor de Roma. Tenían un acuerdo ellos dos, o sea, vivían bien, vivían de alguna manera, convivían bien, ¿no? Pero aquel judío que se saliera de los cánones ortodoxos, obviamente de la Tanaj hebrea, entraban en conflicto con el Sanedrín, donde el sumo sacerdote, ¿verdad?, donde estaba Anás, el sumo sacerdote y Caifás, el otro, ¿verdad? Entonces, si estaban en contra, era un problemón para ellos, como Saulo de Tarso o Pablo de Tarso, era un problema, porque ellos no, nunca, nunca, ni a la muerte de Saulo de Tarso quiso cambiar la Tanaj, no, la interpretación de la Tanaj. Ellos proponían otra interpretación de la Tanaj que ahorita la vamos a mencionar, pero ahorita mi observación es de que cuando un judío estaba frente a otro judío, mencionaban su nombre en hebreo, pero cuando un judío estaba frente a un romano en esta fecha, u otro, un griego inclusive, otro, mencionaban el nombre en latín, que es Paulus, Paulus en latín era Paulus, este ya está castellanizado a Pablo, ¿verdad? Hagan de cuenta que le dice un romano a Saulo de Tarso, ¿cómo te llamas? Paulus, no iba a decir Saulo, es Paulus, o sea, esto es importante porque por ahí andan escritos o andan, ¿cómo se dice? O sí, una información no muy favorable, ¿no? de que se cambió el nombre, que está mal hecho Saulo, que está mejor Pablo, bueno, en fin, no, lo que pasa es que hasta la fecha muchos judíos se cambian el nombre, ¿verdad? cuando van de un país a otro a recibir para no chocar, porque recuerden que casi todos los cristianos creen que los judíos mataron a Jesús y no fue así, pero no es el tema, pero sí se los advierto, no es así, pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a entrar ahora con Saulo de Tarso, es el nombre hebreo, Saulo de Tarso, más conocido como San Pablo, pero ya por lo posterior, ¿no? Entonces, nace en Tarso, Cilicia, ¿verdad? En el año cinco o diez, no se sabe, pero después de Cristo, porque no se sabe, no se sabe realmente cuándo nació, pero bueno, pongámosle un promedio si quieren, ¿verdad? Y muere en Roma entre el cincuenta y ocho y el cincuenta y siete, muy difícil de precisar, porque la historia romana, o sí, la historia real, no tiene precisión en estos eventos, curioso, no tiene precisión, ¿sí? Pero, hoy, la literatura, vamos a llamarle en Vaticana, le consideran que es un evangelizador, como dice aquí, pues no, no existían los evangelios, obviamente, ¿no? Hasta por las fechas que decimos aquí arriba, ¿no? Los evangelios salieron después, ¿sí? O sea, esto no es cierto. Apóstol de los gentiles, eso sí, pero no era apóstol cristiano, o crestos, en este caso. La palabra cristiano no existía en esta época, existía crestos, no cristos. Crestos ungido, como lo acabamos de decir. Entonces, aquí, Saulo de Tarso, y aquí es importante leer esto, dice, Hechos 26, 17, librándote del pueblo y de los gentiles, habla del pueblo hebreo, y de los gentiles, o sea, de los que se convierten al hebraísmo, a los cuales ahora te envío, en las epístolas se hace llamar Paulus el pequeño. ¿Qué sucedió aquí? Que Saulo de Tarso, Pablo, ya con lo que se advirtió, pues es igual, ¿verdad? Ya se libera de los hebreos, dice, no, no, no estoy de acuerdo con tu forma de enseñar la Tana Hebrea ortodoxa, entonces, yo voy a enseñar la Tana Hebrea, pero no ortodoxa, sino con nuestro nuevo ángulo, nuestro nuevo ángulo filosófico, ¿sí? Esto va, más adelantito lo vamos a ampliarse, bueno, pero vean lo importante, Pablo fue circuncidado el octavo día, porque es parte de la ley hebrea, judía, perdón, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, recuerden que los fariseos eran, bueno, termino, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, de la iglesia judía, no, no había aquí, no había iglesia romana o cristiana o crestos tampoco, era judía, no había otra iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable, miren, el fariseo, vamos a citar cuatro, vamos a llamarle grupos, el fariseo, normalmente se dedicaba a la cuestión religión, judía, obviamente, hebraica, ortodoxa, reacia, fanática, cerrada, el fariseo, el saduceo, no, el saduceo era, era, era elitista, eran personas que tenían propiedades, producían, no sé, vamos a llamarle, la agricultura, cosas de la guerra, también, se metían en las cosas sociales, el saduceo, y era elitista, claro, había gente pobre de un lado y de otro, hay otro aspecto importante entre los judíos, hay dos más que voy a mencionar, que se llaman esenios, los esenios eran judíos, pero apartados, vivían en cuevas, vivían al lado de los ríos, de los lagos, autosuficientes, ellos hacían su propia comida, su propia religión, pero hay algo muy importante en apuntar el fariseo, que no se sometía a la tanah hebrea, obviamente, ortodoxa, no estaban sometidos, pero como eran relativamente pocos y apartados, inofensivos, no se metían ni con Roma, ni con los rabinos, bueno, apartados, ¿sí? Entonces, pues no había problema con los esenios, se hagan de cuenta que los dejaban, los dejaban ser, ¿sí? Pero tenían una filosofía muy importante que dentro de unos momentos la vamos a desglosar. Y había otro, un cuarto grupo más que se llaman celotes, los celotes, me viene Barrabás, que era un celote, los celotes eran, ya había muchos, por cierto, eran muchos judíos inconformes con Roma, prácticamente, ¿no? no con el Sanedrín, con Roma, tampoco menos, con los esenios, ¿no? Y con los saduceos tampoco, no, con Roma, eran rebeldes, guerrilleros, ¿sí? Y son los que hacían, los que desestabilizaban, inclusive, a veces al Sanedrín, ¿eh? Porque, pues también, mismo Roma decía, oye, hay tu gente, tal vez para Roma no sabía diferenciar bien todo, ¿verdad? y pues tenía problemas con los celotes, pero Roma los sacrificaba, los empalaba, lapidaba, o los mataba, lo que sea, ¿no? O sea, no tenía problema, pero aquí lo importante es que vamos a continuar con la parte de los fariseos. En las epístolas dicen, que por puño y letra de Saulo, Pablo de Tarso, vamos a concederlo así, ¿ya? Donde dice aquí, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, desde cuando estuve en el seno de mi nación, en Jerusalén, ellos me conocen de mucho tiempo atrás y si quieren pueden testificar que yo he visto, yo he vivido como fariseo conforme la secta más estricta de nuestra religión. ¿Por qué extraje esta epístola de los filipenses? Porque tenemos un mal, un mal, ¿cómo se dice? Un mal concepto de Saulo de Tarso, pero como Vox Populi, el que no investiga no se da cuenta de esto, ¿no? Pero cuando investigamos, hasta aquí nos damos cuenta que Saulo de Tarso fue judío, vivió judío y murió judío, judío, inclusive en el juicio, que ahorita lo vamos a leer también, en el juicio para su muerte, casi dijo lo mismo. Yo no he transgredido la ley de tanto los judíos, pero tampoco los romanos, porque él era un habitante romano, tenía inclusive la ciudadanía romana ya, así se llama, ciudadanía romana, como muchos, muchos hebreos, tenían la ciudadanía romana, o sea, él no transgredió ni la ley romana ni la ley del rabinato, eso es importante, o sea, no estuvo en contra, su único, vamos a ver ahorita, pecado, discrepancia, etcétera, es que le enseñaba la Torah diferente, sin cambiar los textos, ojo, sin cambiar los textos, simplemente los interpretaba diferente y sobre todo el aspecto, aquí lo vamos a leer en estos momentos, el aspecto que se llama de la circuncisión, y también del Mesías, o sea, porque él decía Salud de Tarso, que el Mesías está interno, está dentro de nosotros, y esto viene desde el Pimandro, viene desde más de 5500, años, eso es lo que trato de informarles, que Salud de Tarso, tal vez con Filón de Alejandría, o con alguien, bueno, Gamiel en este caso, o Gilel, alguien ahí, llegaron a entender bien lo que sigue, Hechos 23, 3, 6, dice, entonces Pablo, sabiendo que una parte era de saduceos y otra de fariseos, porque la madre era farisea y el padre saduceo, clamó en el concilio, varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, de la esperanza y la resurrección, de los muertos, yo soy juzgado, aquí se mete en un problema, esta palabra, resurrección, no existe en la tanah ortodoxa, hebrea, no, ni en la actual, o sea, en la Biblia del Antiguo Testamento no existe, porque el Antiguo Testamento se ha mantenido en una tesis de que no hay resurrección, sino ascensión nada más, y la ascensión la proponen con el ascenso de Hanog, o en Och, o en Os, y también la de Elías, esas dos ascensiones de Hanog y Elías para el judío ortodoxo es la solución para el regreso a Dios, hay que respetar eso, bueno, yo lo respeto, otros no, pero yo sí, pero no existe la resurrección, y entonces aquí viene el problema, resurrección de los muertos, ¿cómo creen ustedes que en el Sanedrín del momento van, aceptar la resurrección de los muertos, y además dice, y la resurrección de los muertos soy yo juzgado, ahí lo juzgaban, no sé si de loco, o de rebelde, o de lo que sea, el Sanedrín, sin dar justificaciones, estaban en contra de Saulo de Tarso por este aspecto y otros más que ahorita vamos a mencionar a continuación. La resurrección de los muertos existe en el libro de los muertos, la que tiene más de 5.500 años de Egipto, del antiguo Egipto, igualmente en el Paumal, existe esta palabra, se llama resurrección de Osiris, dicen que hablando mitológicamente, para mí es una religión, todos los egipcios, para otros es una mitología. Bien, ahí viene la resurrección de Osiris, en el siguiente, o sea, en hechos, aquí son de las cosas que tenemos que saber para poder comprender esta bipartición o escisión, vamos a llamarla histórica de estas dos, vamos a llamarla de esos dos vertientes de un judaísmo ortodoxo del Sanedrín, que Roma lo tenía como albergado y tolerado, y otro, vamos a llamarla rebelde, o diferente, para no generar dicotomía, ¿no? Pero aquí en el hecho de los apóstoles 22.3 dice Saulo, dice, yo soy judío, nací en Tarso, de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gabriel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados, o sea, acepta, acepta que él fue educado con esa tradición de sus antepasados, además, abunda diciendo, hijo de Simón y nieto de Giler, o sea, el padre y el abuelo. Célebre fariseo, doctor de la ley y miembro del Sanedrín. Saulo de Tarso venía del Sanedrín ortodoxo, desde que Roma lo tenía muy cerca y no permitían desviaciones. Bueno, San Luis Tarso se desvía, pero bueno, sigamos. Representante de los liberales entre los fariseos, la escuela de Gilel era opuesta a la de Chamayí. ¿Qué es Chamayí? Era el rabinato, vamos a llamarle ortodoxo, inamovible, inmutable, bueno, calcitrante si quiere. En cambio, Gilel dice muy claramente que empezó a generar ciertas diferencias. De Simón, le llamaban Simón Ben Gilel, era muy conocido decir Simón Ben Gilel, porque Simón solo, como no había apellidos, eran gentilicios, entonces Simón Ben Gilel, pues era Simón hijo de Gilel, ya se identificaba la persona. No hay mucha historia de Simón, pero de Gamliel sí. Entonces, aquí empieza un problema. El mismo Sanedrín tenía una predominancia con Chamayí, una predominancia impresionante, bueno, dominante, mejor dicho. Y en cambio, ya Gilel, Simón y Gamliel ya de alguna manera no perdían su autoridad, pero no tenían predominancia. Esa habla de Tarzomenos, cuando empieza ya a catequizar de manera diferente la Tana Hebrea, pues imagínense el problema que se metió, ¿no? Bueno, entonces, vamos a continuar. Aquí hubo un personaje, ¿verdad?, que tiene su importancia, en la cual se llama Esteban. Esteban fue un personaje que de alguna manera ayudó mucho a este cambio, pero el Sanedrín, vamos a llamarlo así, lo atrapa y lo sentencia. Entonces, bueno, ya lo Jerusalén, perdón, Roma, Roma, Roma lo sacrifica, ¿no? Inclusive Saulo aprobó su muerte porque era conveniente, ¿no? Por los momentos tan jóvenes para este cambio, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar estos hechos, capítulo 22, versículo 19 al 21, donde dice, no se habla de matanzas, pero en un discurso posterior en el templo, o sea, en el Sanedrín, Pablo señaló que andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en Jesús de Nazaret, ¿sí? Aquí, cuidado, mucho cuidado. La palabra Jesús de Nazaret, ¿verdad?, es un sustituto de un hombre que se llama Crestos, Crestos en griego, todo esto estaba en griego, todo esto, bueno, cuando estaba en sinagoga, hablaba en este caso el arameo, con toda seguridad, pero aquí hay que hacer correcciones, esto yo lo tomé, obviamente, del Salmo, de los hechos, ¿verdad?, del capítulo 22. La palabra Jesús de Nazaret no existía, pero sí existía el de Crestos, y sí, sí es cierto que en las sinagogas no había iglesia, ni una iglesia había en toda la región, ni una, en ningún lugar del mundo, inclusive, pero había sinagogas, entonces, dentro de las sinagogas empezó, obviamente, Saulo de Tarso, a justificarse, persiguiendo, a esta nueva modalidad de pensamiento, vamos a llamar, de interpretación de la Torah ortodoxa, eso sí está clarísimo, eso sí existe, ¿sí? Entonces, pero, quiero repetir, azotando a los que creían en Jesús de Nazaret, eso, eso no es Jesús de Nazaret, se llama Crestos, que se traduce como ungido, o sea, todos los que creían en el ungido, que desde Gilel, muy poco tal vez, Simeón, pero Gamliel, cuando empezaba a ofrecer esta nueva interpretación, ¿verdad? Saulo de Tarso no estaba muy de acuerdo al principio, al principio, y es donde se confunden las cosas, donde, donde dice, era perseguidor de la iglesia, pero no había iglesias, eran sinagogas, y aquí ya está aclarado por su puñiletra, porque esto es de Saulo de Tarso, Hechos 22, de Saulo de Tarso, ¿no? Viene la conversión, también tomen en cuenta que muchos manuscritos de los apóstoles fueron alterados por conveniencia, y eso, antes de terminar, vamos a hacer dos citas importantes. Entonces, nos dice aquí que en la conversión de Saulo de Tarso, o de Pablo, dependiendo en qué sentido, pues, como dice aquí, entre tanto, Saulo dice, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que, si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Eso está escrito y es histórico, pero yo no lo acepto. No lo acepto porque cuando él ya empieza a salirse de Gamliel, que inclusive aquí está en rojo, déjamelo leerlo para reforzar lo anterior, dice, sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Y él, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Aquí viene algo importantísimo, pero importante. En el escrito original de este, de hecho, o sea, de este capítulo y el versículo, no dice Jesús, dice Crestos. Consultenlo, investiguenlo. Hay que dudar de todas las cosas que no conozcáis por vos mismos, o sea, no me crean, pero no es Jesús, se llama Crestos, no Jesús, Crestos. Y Crestos es ungido, no es Cristos, es ungido, ¿sí? Después vemos el cambio de Crestos a Cristo, ¿sí? Entonces, porque, bueno, era muy normal también, hay que entender que casi en cada una o dos generaciones judías sale un Mesías, ¿verdad? Que después, pues, no es, ¿verdad? Bueno, es muy normal, debido a las trifuljas, sobre todo antiguamente, dicen, no, es que ya va a venir el Mesías. Bueno, pues, aquí también había una trifulja tremenda. Recuerden que en el año 70 se destruye el segundo templo, el de Zorobabel. Bueno, para no adelantarnos mucho, entonces, aquí es importante que en el original dice Crestos, ¿sí? No dice ni Cristo ni Jesús, dice Crestos. Por lo tanto, tenemos que respetar su traducción textual, ¿sí? Entonces, era Crestos quien se le apareció. Ahora, ¿fue cierto o no fue cierta esa aparición que narra con puñuelita tras apretarlo? Eso es un asunto de creencia, ¿no? Pero está escrito, se escribe y se discute. Pero, tenemos que provisionalmente darla como verás, ¿sí? Hace tres viajes. Es el primer viaje, este es el segundo viaje. Hay que leerlo. Él empezaba a enseñar, ahora sí, yo diría que a todos, pero sobre todo aquellos hebreos que no tenían la oportunidad de tener un instructor. Porque estamos hablando de, fíjense, ¿dónde andaba? Este señor, bueno, en total casi fueron muchos, bueno, tres mil, cuatro mil kilómetros, ¿verdad? Bueno, fueron muchos en total, ¿no? Entonces, pues había mucha gente que no tenía una idea de lo que era la Torah, ¿sí? Pero eran judíos y otros que se llaman gentiles. Aquí el gentil hay que entenderlo porque para unos es el converso y para otros es el no judío que simpatiza con los judíos. O sea, no judío genéticamente, pero que simpatiza con los judíos. Es un gentil, ¿no? Otros dicen que es un profano, pero a veces ya es muy moderno, ¿no? Pero lo que importa aquí es que tanto en el primero como el segundo viaje que se lee aquí y ahora el tercero, ya tiene que ver con sus enseñanzas. ya aquí empezó a enseñar cosas de interpretación diferente, muy diferente, ¿sí? Pero estaba libre. Fíjense en los lugares que andaba. O sea, ahí Roma le iba a importar que, que ahora, hablando coloquialmente, que un loco anduviera enseñando cosas diferentes. Era un problema el Sanedrín, ¿no? De Roma, ¿no? Obviamente, ¿no? Bueno, supuestamente no pasó nada, ¿no? Porque estaba tan lejos y las comunicaciones en estos años eran extremadamente pobres, extremadamente pobres, ¿no? O ralas, ¿no? Pero bueno, pero de todas maneras, como decimos aquí, ¿verdad? Que había debates muy singulares y eran públicos los debates, ¿eh? Como argumento para instruir acerca del riesgo que implicaba admitir la circuncisión. Porque para ellos hablar, Saulo de Tarso decía que había un problema por la circuncisión, pero también Alejandría lo decía, Cambiel también lo decía, o sea, la circuncisión era un problema, ¿sí? Y eso es base de estos cambios que estamos hablando, ¿sí? Entonces, logró en estos tres viajes aumentar una cantidad de seguidores, vamos a llamarle de buen número, jamás podemos saber el número de ellos, pero sí podemos saber que sí empezó a levantar bastante información, que lógicamente igual sale Dream de Roma en un momento fulano, ¿sí? En un momento fulano, ¿verdad? Pero bueno, pues no había tantos problemas, en Jerusalén donde estaba el Sanedrín, ahí era el centro, el Sanedrín vamos a llamarle capital, ¿verdad? Y también, pero ahí estaba todavía la herencia de Herodes, ya había muerto, pero estaba la herencia, ¿verdad? Y estaba en este Idumeo, porque Herodes era un Idumeo, al sur de Jerusalén está Idumea, entonces, pero eran, eran, no eran judíos en sí, pero eran muy proclives al judaísmo, ¿no? Y dominaban también la región. Entonces, aquí tenemos en rojo algo muy importante de desglosar. Cuando el periodo ritual de 70 días estaba por cumplirse, algunos judíos procedentes de la provincia de Asia vieron a Pablo en los recintos del templo y le acusaron de patrocinar una violación de la ley y de haber profanado la santidad del templo introduciendo en él a unos griegos, esos famosos gentiles, ¿no? Cosa que es cierto, bueno, históricamente, dicen que es cierto que metía a las sinagogas a estos gentiles, ¿no? Bueno, y se supone que eso era una transgresión hablando religiosamente, intentaron matarlo en una revuelta de la que fue sustraído mediante el arresto por parte del tribuno del tribuno de la cohorte romana con asiento en la fortaleza Antonia. Ojo, este párrafo leído y lo que sigue es exactamente lo que le pasó a Jesús. ¿Dónde creen que Poncio Pilatos inquirió a Jesús según la tradición? se llama así en la torre Antonia y a él también a Saulo de Tarso también. Pero déjenme terminar y van a ver que esto es casi un símil de lo que hizo, que le pasó a Jesús. Entonces, ya no sabemos si fue de Saulo bueno, Saulo sí, porque él lo escribió con su propia letra, pero Jesús existía, Jesús también, o fue creado. Bueno, prosigamos. Conducido ante el Sanedrín, Pablo se defendió y terminó por suscitar una disputa entre los fariseos y los saduceos, ya que estos últimos no creían en la resurrección, mientras que los fariseos de Saulo sí. Ah, vean la gran diferencia. Había una parte judía que no creía en la resurrección y otra, quizá pequeña, que sí. Seguidamente, los judíos se habían confabulado para matar a Pablo, pero el tribuno lo envió al procurador de la provincia de Judea, Marco Antonio Félix, que residía en Cesárea Marítima. Vean, muy parecido a lo que le sucedió a Jesús. Ante quien volvió a defenderse, el procurador postergó el juicio y dejó a Pablo en prisión durante dos años. Este es el famoso Poncio Pilatos que dijo, no, pues yo no le doy culpa, pues háganlo ustedes, ¿no? Pero eso lo fabrican después, eso es lo que quiero llegar, ¿no? Esto le sucedió a Saulo de Targi, escrito con su puño y letra, ¿no? Pero ya viene, para terminar con Saulo de Tarso, ¿verdad? Viene y dicen que Nerón decapita a Pablo y crucifica a Pedro de cabeza. Pero lo dice Eusebio cesárea en el año 320 y tantos, mucho, muy después. O sea, no quiero decir que Eusebio esté equivocado, simplemente los años que pasaron no garantizan que esto haya sido textualmente como está descrito, ¿verdad? No lo sabemos. Bueno, ¿qué hizo Saulo de Tarso? Pues hizo esto, que sin duda, porque de los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? 14 son de Saulo de Tarso, bueno, Pablo de Tarso, o de Pablo, 14 libros son de Pablo, ¿verdad? Y el de Marcos y el de Lucas, ¿verdad? Que no conocieron a Jesús, ¿verdad? No son de Saulo, pero Lucas fue alumno de Pablo y Marcos alumno de Pedro. Entonces, sin quitar crédito, simplemente, estos dos apóstoles más los 14 libros son 16 de 27, no conocieron a Jesús. Saulo de Tarso tampoco conoció a Jesús. O sea, está escrito en muchos lugares. Además, es muy fácil saberlo, Saulo de Tarso si hubiera conocido a Jesús, lo hubiera escrito y descrito de más, ¿no? Así como Juan y Mateo y quien sea hablaba con Jesús, bueno, porque son para ellos, son evidencias. Pero aquí lo curioso es de que no conocieron a Jesús. La Biblia exceptuaginta contiene los 44 libros que conforman el canon del Tana judío, la Biblia hebrea-aramea. Los cuales son ordenados según la usanza griega y repartidaciones, llegando a un total de 39. O sea, ya se congelan 39 más 27, nos da 66, un número que al rato lo vamos a dar a otro tipo de enfoque. Pero son los textos del Antiguo Nuevo Testamento y aceptados. En el primer concilio de Jerusalén, así se le bautiza, así se le nombra, dice, el concilio decidió que los gentiles convertidos al cristianismo, esta palabra, yo la estoy escribiendo porque está en los anales del Vaticano, pero no existía este nombre, eran convertidos al Cresto, o sea, esta nueva modalidad que se llamaba al Mesías. Recuerden que tanto Mesía como Cresto significa ungido, era un ungido, no era un Cristo, no es el Cristo, vamos a llamarle de la Biblia en sí, era un Cresto, un ungido, porque ellos aquí creían que había llegado ya el Mesías, o el Cresto, va de igual, dice, no estaban obligados a mantener la mayor parte de la ley de Moisés, incluyendo las normas relativas a la circuncisión de los varones, aquí ya, era un concilio, o sea, ya se ponían de acuerdo que la circuncisión no era obligatoria. El concilio hizo, sin embargo, conservar las prohibiciones de comer carne, la carne que contiene la sangre, la carne de los animales muertos no adecuadamente, y sobre la fornicación y la idolatría, lo que a veces se ha referido como el decreto apostólico o cuadrilateral de Jerusalén. Entonces, aquí el problema número uno era la circuncisión. ¿Por qué? Porque siempre debemos de constatar, ¿no? Porque en los anales egipcios, el Pimandro, Corpus Hermeticum, en la, vamos a llamar, en la teología egipcia, la circuncisión sí es mencionada, pero no es un proceso teológico o teúrgico. Entonces, cuando ellos ya lo sabían, se recuerdan, inclusive este filón de Alejandría, por eso lo ponemos en este documento, ellos tampoco aprobaron la circuncisión, porque puedo decir, si no vienen los anales originales, ¿por qué lo estamos prohibiendo? Ahora, ¿por qué Moisés? Porque recuerden que hubo dos juramentos de los cuales la circuncisión prevalecía, ¿quién lo puso? Pues supuestamente Moisés, o quien haya sustituido a Moisés, por eso no importa, ¿no? Desde Abraham, ¿eh? Desde Abraham hasta Moisés era lo mismo. Pero bueno, es otro tema, ¿eh? Que vamos a abordar en el búsqueda de lo sagrado. Pero aquí nada más la circuncisión quedó fuera, ¿no? ¿Ven? Ahí lo que sigue adelante, que conviene que leerlo, ¿verdad? Donde se sigue discutiendo porque Saulo de Tarso estaba convencido, es muy importante hermanos, convencido, que también estos sacrificios y estos alimentos de carne y de sangre no deberían de estar buenos, pero estaba Pedro convocó este concilio de Jerusalén, Pedro lo convocó, y lógicamente Saulo de Tarso lo aceptó. Pero aquí hay una tesis que ya avanzó un poquito de que Pedro era el inmortal, pero se fugaba, se escondía, no siempre daba la cara, ¿verdad? Y Saulo de Tarso pues tomó, hagan de cuenta sus manos, pues todo este movimiento. Pero realmente para Pedro es muy importante que la circuncisión está prohibida inclusive. o sea, no debe haber circuncisión, ¿sí? Ya. Vamos con los sesenios, que también tienen mucho que ver en este cristianismo famoso primitivo, que todavía ahorita no llegamos al cristianismo primitivo. Ahorita estamos nomás asomados o aproximados a una Tanaj con una interpretación diferente, ampliando ciertas prohibiciones nada más. Los sesenios, jodíos, sin duda, ¿verdad? Y que también tuvieron su problema en la revuelta de los macabeos. Ellos de alguna manera se separan y se hacen, de alguna manera, ejercen un proceso de santificación que se llama jacideo. El jacideo viene de jacid, que significa santo. De ahí vienen los jacidim, los santos, ¿no? Entonces, ellos, los sesenios, vean la fecha, de su predominancia. La seleucida, la seleucida, la dominación seleucida es la Ptolomea. Esta, esta sí había una predominación Ptolomea en esta época, ¿sí? No, pero los sesenios obviamente están desde mucho antes, ¿no? 200 años todavía antes de Jesús y todavía después de Jesús están ellos, ¿no? Pero esta palabra esenio tiene que ver con la santificación de el espíritu. Pero otro aspecto muy importante es que ellos no se circuncidaban, eran vegetarianos, no sacrificaban lógicamente animales, ¿verdad? Eran unos ermitaños porque vivían en cuevas, vivían en lugares muy apartados, nunca se mezclaban con los demás, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? Tampoco los demás asediaban a los sesenios, los respetaban porque eran inofensivos, inofensivos, pero traían una doctrina muy importante, muy importante, aunque en aquellas épocas se les llamaban asaya, o sea, médicos o terapeutas, ¿no? Porque efectivamente había gente que se acercaba a ellos, ¿verdad? Y entonces, mismo Josefo lo dice, se acercaban a ellos para curarse y los sesenios sin cobrar, dice la tradición, curaba a aquellos que acudían a ellos, ¿no? Pero bueno, es una parte que vamos a llamarle histórica, ¿sí? Pero eran muy virtuosos, tenían mucho dominio de cosas, ¿no? Bien, ahora viene el Templo de Jerusalén que tiene mucho que ver con toda esta trifulca porque hubo problemas, ¿eh? Aquí, el mismo Sanedrillo, en este caso los celotes, ¿eh? Porque el Sanedrín estaba a favor de Roma, ¿no? Pero los celotes no, los celotes empezaron a generar esta trifulca, ¿verdad? Y a luchar en contra de los romanos. Aquí hay dos vertientes que hay que tomar mucho cuidado en trabajarla o en pensarla, ¿no? Unos dicen que en el año 70, este segundo templo de Sorobabel, porque el primer templo de Salomón, ¿verdad? No hay historia, historiador, perdón, que justifique la creación del primer templo. O sea, la leyenda judía dice que hubo un primer templo de Salomón, como leyenda, ¿eh? pero no existe históricamente nada que lo compruebe. Bueno, pero vamos a respetar por así este tipo de posición judaica de que el templo de Salomón se destruye y con los residuos de ese templo se construye el Sorobabel, ¿verdad? Que se completó en el año 515 antes de Jesús y se quema y se destruye en el año 70, o sea, después de la muerte de Saúl de Tarso, evidentemente, ¿no? Aquí ya murió Saúl de Tarso, ¿no? Pero Tito, como dice aquí, dice, fue sitiado por los romanos y destruido por las legiones del mando de Tito en el año 70. Su principal vestigio en el Muro de las Lamentaciones, también conocido como Cotelo, Muro Occidental. Y, obviamente, este templo destruido fue el que terminó de completar Herodes el Grande. Bueno, sobre esa base, sí, es conocido para nosotros, en Jerusalem ahorita está ese templo, vamos a llamarle reconstruido, ¿no? Pero los elotes siempre, todavía falta otra guerra más en el año 132, 134, donde está el Euterio y otras cosas que al rato vamos a mencionar, que tienen una participación muy importante. Pero esta destrucción del templo, ¿verdad?, genera cierta inconformidad hasta en el Sanedrino, obviamente, destruyeron su templo, ¿no? Pues, obvio, estaban molestos, ¿no? Pero, pero como dicen, aguantaron, ¿no?, aguantaron, ¿verdad? Pero, continuando con Salvo de Tarso, ¿verdad?, bueno, ya él ya murió, ¿verdad? Pero hay otras, hay otros, otro grupo, ¿verdad? O sea, el que dejó Salvo de Tarso y los esenios y otros grupos, ¿verdad?, hacen el gnosticismo, o sea, hagan de cuenta que verte una nueva modalidad religiosa que se llaman gnósticos, albergados por, vamos a llamarle, estas huestes de Saulo de Tarso, que ya tenían otro pensamiento religioso de la Torá, los esenios, ¿verdad?, y también los gentiles. Muchos de ellos forman los gnósticos o el gnosticismo, ¿sí? Entonces, en este gnosticismo, que tuvo una aplicación muy fuerte, inclusive, significa tener conocimiento, viene Gnosis, conocimiento, en griego, ¿verdad?, tiene tanta importancia que yo quisiera comentar esto. Dice, los gnósticos consideraban que el principal elemento de salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de instituciones místicas o esotéricas. En el Pimandro, en el libro cuatro del Pimandro, en el índice dieciséis, dice textualmente, y la piedad es el conocimiento de Dios. Quienquiera que lo conozca estará lleno de todo lo bueno, tendrá entendimiento divino. Similar, ahora aquí, ¿cuál es el problema? Ah, pues que esto es antisinagoga. Aquí nos dicen que las sinagogas ya no se requieren, que aquí el conocimiento debe ser directo hacia Dios. y eso también Saulo de Cárcel lo dice en algunas de sus epístolas, ¿no? O sea, no se requieren iglesias, bueno, ahorita, pero en aquel ayer no se requirían sinagogas para los gnósticos, para tener el conocimiento divino. Basta con tener comunicación directa. Y esto lo dice en el libro de los muertos, lo dice el primandro, el corpus hermético, o sea, los egipcios antiguos lo tienen, hoy lo tienen muy bien tipificado, continuando con personas que tienen que ver con el cristianismo primitivo. Irineo de Lyon, él sí fue griego, y lógicamente hay que decirlo de esa manera, fue obispo de Lyon desde 189, considerando el más importante adversario del gnosticismo del siglo II, su obra principal es contra las herejías. ¿Qué pasó con este señor? Que tiene mucha importancia en la historia del cristianismo primitivo. Irineo era un obispo sabio, griego, pro-Roma en estos momentos, o sea, pues el serio era pro-Roma, y gozaba de cierto respeto, pero no aceptaba que el gnosticismo tuviese tanta preponderancia, y él insistía todavía que el conocimiento debe hacerse en sinagogas, porque aquí no había iglesias, ni templos, eran sinagogas, o sea, debería hacerse sin sinagogas, también se llamaban templos a la sinagoga, sinagogas, y que se requería un orden, una jerarquía, que hasta la fecha existe, y en aquellos momentos también, pero vean lo que sigue, la Gnosis se refiere al conocimiento basado en la experiencia o percepción personal, y Irineo no aceptaba eso, pero la Gnosis sí, entonces, esta información que se familiariza con lo divino, era conocer en su interior, ¿verdad?, a lo que invitaba Plotino, el neoplatonismo, que tiene que ver con el Pimán, normalmente con lo egipcio, aunque sea muy repetitiva, repetitiva, ¿verdad?, pero el problema de Irineo era este prácticamente, este era el problema, los gnósticos son aquellos que están orientados hacia el conocimiento y el entendimiento o la percepción y el aprendizaje, algo le pasó a Irineo que no aceptaba esto, ¿sí?, y entonces lo que hizo Irineo simplemente es cooperar mucho, ¿verdad?, con una nueva fuente, ¿verdad?, que salió del gnosticismo, obviamente, él vivió esta época, entonces, él empezó a enseñar y era muy respetado, conocedor de una manera impresionante la Torah y todo lo que le sigue, ¿verdad?, y empezó a formar otro tipo de grupo, otro tipo de grupo, ¿verdad?, inclusive, ¿verdad?, esto es un paréntesis que vale la pena citarlo porque estamos hablando de Irineo, ¿verdad?, actualmente la iglesia cuando presta el apocalipsis de Juan el evangelista para su datación, aparte que es la datación de 150 años, aquí ya explicamos, encuentran que hay tres caligrafías diferentes, o sea, tres escribas escribieron el apocalipsis, la mayor parte es de Juan el evangelista, obviamente, ahora, si no fue él, fue su escriba, o si no fue un discípulo, si quieren, 50 años después, eso no importa, bueno, pero es Juan el evangelista, y otras dos caligrafías, entonces, no sabemos de quién, aparentemente, excepto una, de Irineo, ¿por qué? Ah, pues porque Irineo tiene libros, toda la caligrafía de Irineo, de esas pequeñas modificaciones del apocalipsis que son de Irineo, ya constatados, y no tenemos problema, ¿no? Bien, continuamos con, aquí viene, ahora sí, ya, como decimos a veces, hay que agarrar el toro por los cuernos, viene lo difícil, viene lo complicado, Valentín de Alejandría, muy conocedor, pues Alejandría, estaba en la biblioteca, todavía estaba en la biblioteca, bueno, la biblioteca todavía existía, quiero decir, ¿verdad? Y entonces, pues imagínense la sabiduría que tenía este señor Valentín, es el de 14 de febrero, por cierto, el día de la amistad, y que después, mucha después, el de los novios también, pero es de la amistad, ¿verdad? Pues realmente, trae una información, pues que le hace, se le inquieta a su alma, de tal manera, que se traslada, al área de Asia Menor Occidental, en Jerusalén, Induméa, y toda esa región, Tamás, o sea, toda esa región, del Mediterráneo, de las orillas del Mediterráneo, se traslada, ¿verdad? Pero previamente, habla en Roma, que va a Roma, para enterarse, aquí lo digo, hacia el 140, llegó a Roma, desde Alejandría, para enterarse, obviamente, de la situación, entonces, ya cuando se entera, y cuando ve, que la religión es judía, pagana, que era la mitología griega, cristiana, que no existía, eran crestos, aquí hasta deberíamos de modificar, ¿verdad? Pero no, no quiero, porque son textos, de un libro, ¿no? Entonces, estaba esta nueva modalidad, tal vez llamada mesiánica, o crestos, ¿no? Para no generar nuevos nombres, era el Mesías Cresto, de Saulo de Tarso, o ese grupo, que los gnósticos, todavía, lo adaptaron, y lo, de alguna manera, lo estaban enseñando los gnósticos, del que estamos hablando, ¿no? Va Valentín, ¿verdad? y se le ocurre una idea impresionante, que le funcionó hasta la fecha, y es muy simple entenderlo, o sea, cuando él ve, ya, ya muy avanzado el tiempo, y ve que, que está complicada, la, la, la situación religiosa, por el Sanedrín, que, pues siempre fue muy calcitrante, muy ortodoxo, muy extremoso, se le ocurre una cosa, en vez de Crestos, latiniza, el nombre de Crestos, que era Mesías, ungido, perdón, ungido, lo latiniza, y dice que es Cristo, y además, le da, un grado de personalidad, ojo, el Mesías, no tenía personalidad, el Crestos, era un ungido, no tenía personalidad, casi, Valentín, lo que hace, latiniza, el nombre de Crestos, a Cristo, y además, le da personalidad, o sea, ya lo hace, que es un Cristo, y es el que, hoy, tenemos en el Nuevo Testamento, a partir de Valentín, ¿sí? Inclusive, también, fíjense como dice aquí, dice, centrándose, en la vertiente, panteísta y mitológica, así es notable, la ausencia de mitología, en el Evangelio de la Verdad, ¿por qué? Porque, traslada, o analoga, la mitología, que él traía, lógicamente, o sabía de Roma, de Grecia, el mismo Egipto, y hace un Evangelio de la Verdad, que es uno de los documentos gnósticos, hallado en traducciones coptas, en Najamadi, Egipto, ¿verdad? Encuentran varios, de alguna manera, varios, este, papiros, ¿verdad? de él, y pues ya, aquí ya, como decimos vulgarmente, aquí ya no podemos afarnos, ya no podemos elucubrar, ya, aquí, nos damos cuenta, que, efectivamente, la resurrección, ya es preponderante, ya es, es un, es una acción, condicional, para esta nueva modalidad, de la Tanaj Hebrea, ya no le podíamos hablar, Tanaj Hebrea, ya no, ahorita, hasta ahorita, son gnósticos, el gnosticismo, tenía ya, esta nueva vertiente, ¿verdad? Y de alguna manera, ya empezaban ellos, a congregarse, ahora sí, aquí viene la palabra, iglesia significa congregación, ya empezaban a congregarse, obvio, para tener, no eran sinagogas, ojo, no eran sinagogas, a congregarse, ¿verdad? en lugares, para enseñar esta nueva modalidad, donde ya, con la libertad del caso, no tuvieron problemas, ¿verdad? Empezaron ya, a, de alguna manera, a, ¿cómo se dice? a fundamentar, bien, este cambio, vamos a llamarle, que se está diciendo. Entonces, Valentín, muy ingeniosamente, también empieza a visitar varios lugares, y, obviamente, con el cuidado, sabía dónde estaban, los gnósticos, ya, porque era, eran visibles, pero, de alguna manera, se separaban, de la sociedad, vamos a llamarle, judía, y romana, y griega, porque había griegos también ahí, pues, se separaban de una manera muy inteligente, y empezaban a decir lo propio. Pero, lo importante, esto que dice aquí, para terminar con Valentín, la originalidad, y poder, de la gnosis valentiniana, porque ya tiene su crédito, ahora sí, su modelo, su estilo, se encuentra en haber dado expresión mitológica, a una visión intensamente personal del mundo, ya una fuerte experiencia, una fuerte experiencia del yo, o sea, hace, igual que Platón, o sea, hace ya un movimiento muy importante, regresemos de nuevo, a Ireneo, Ireneo, leanlo, vean aquí, Ireneo de León, hay que rezar a él, porque estoy hablando, de tiempos cronológicos, consecuenciales, ¿verdad? Y vale la pena que sigamos, con esto. Ireneo, fue discípulo, del obispo de Esmirna, llamado Policarpo, que de alguna manera, dicen que Policarpo, fue alumno de, o discípulo de, del apóstol Juan, muy difícil de, de sopesarlo, bueno, no importa, ahí lo dejamos, esto está, recuerden, que son sesgos vaticanos, del Vaticano también, pero vean lo que dice aquí en rojo, San Ireneo, la salvación significa divinización de la carne, ¿qué es la divinización de la carne? La inmortalidad, por eso, por eso yo regreso a él, porque entonces ya, aquí, Ireneo empieza a, emanciparse con otro modelo, más de la resurrección, o sea, si acepta la resurrección, evidente, si la acepta, pero previo a una inmortalidad, cosa, que Valentín no lo dice, bueno, no lo sabemos que lo haya dicho, perdón, por amor que sí, pero no lo sabemos, pero en el gnosticismo, no se menciona, la inmortalidad, dice, por eso, el hijo de Dios, se encarna, para divinizar la carne, la carne, por ser materia, para los gnósticos, es corruptible, y acabará con la aniquilación, por eso, la carne de Dios, no es real, sino aparente, se llama docetismo, perdiéndose así, los misterios de Jesucristo, la carne es esencial, para San Irineo, era Irineo, el San, ya ven, viene mucho después, ¿no? El hombre per se, es carne, pero, una carne destinada, a la salvación, esto es importantísimo, y aquí viene el alquimio, la palingenesia, bueno, ya estaba, digo, pero, viene a ratificarse, mejor dicho, dice, el hombre, es un ser infiel, en construcción, que se está haciendo, y llegará a ser perfecto, hombre, solo después de la resurrección, fíjense, entonces, si se requiere reunir esas condiciones, cuando su carne haya adquirido, la incorruptibilidad, y la inundación, la inmortalidad, ay hermanos, esto es clave, es una clave, de veras, increíble, de Irineo, por eso yo lo vuelvo a referir, porque, esta es la clave, de la inmortalidad, está diseñada, por la iglesia actual, bueno, no por la iglesia, por muchos lugares, está diseñada la inmortalidad, nos viene de Egipto, no hay duda, quien tenga un poquito de cuidado, no de igual, sino de simplitud de investigación, lea el libro de los muertos, la alpimandro, o algo parecido, y van a ver que ahí viene la inmortalidad, que se llama corporal, como la que estamos manejando ahorita aquí, ¿no? Bueno, continuando, en la teología ireniana, lo importante es siempre, la salus carni, porque la historia salutis, consiste en la deidificación de la carne, o sea, la inmortalidad, para esto, si leemos el poemangres, yo aquí se los voy a abreviar, en el libro cuarto, en el inciso 25, y 60 más abajo, dice así, más el alma que se introduce en el cuerpo, de un hombre, si se mantiene en el mal, nunca gozará de la inmortalidad, ni será partícipe del bien, en el 60 nos dice, por oración y por expresión de Hermes, considera también esto, oh hijo, que Dios ha conferido libremente al hombre, por encima de todas las cosas vivas, estas dos a saber, la mente y la palabra o razón, equivalente a ello, a la inmortalidad, el hecho de que los hebreos, los gnósticos, los esenios, etcétera, toman toda esta información del antiguo Egipto, se vale, por supuesto que se vale, sin duda que se vale, aquí lo importante es que no haya contradicciones, hay una sola verdad, que después los hebreos la expresan de una manera, los cristianos de otra, tal vez, los hindúes de otra, en fin, o sea, se vale, que los mazones inclusive, también expresan esta misma verdad, palingenésica, de otra manera, etcétera, pero es la misma, ojo, es la misma verdad, no se mueve, bien, continuando, Clemente de Alejandría, también tiene su importancia, porque dicen que fue el primer miembro de la iglesia de Alejandría, en recibir notoriedad, además de ser uno de los más destacados maestros de dicha ciudad, nacido a mediados del siglo II, y se estima que murió entre 215 y 216, ya nos estamos acercando al concilio de Emisea, pero simplemente yo cito a esta persona, a Clemente de Alejandría, que es de Alejandría, y que trae igual que Valentín, y que Orígenes, que también es de Alejandría, traen la información egipcia, por eso yo no sé por qué el Vaticano no quiere aceptar que todo el asentamiento desde los esenios, desde los gnósticos, y esto que estamos platicando es egipcio, es de Alejandría, no lo quieren aceptar, pero viene de Alejandría, sin duda, eso está escrito, es historia fehaciente, bueno, vamos con este personaje, que para mí es el verdadero autor de la clarificación de este nuevo cristianismo, porque ya estamos hablando, ahora sí, de un nuevo cristianismo, ya no es Crestos, ya no, ya acepta el nombre Cristo, que Valentín bautiza, o cambia, transmuta, o analoga, ¿no? Bien, este señor, Orígenes de Alejandría, 184 a 253, después del Cristo, también conocido como Orígenes Adamanatius, fue un erudito, acepta y teólogo cristiano primitivo, que nació y pasó la primera mitad de su carrera en Alejandría, vean lo que escribió, cerca de 2.000 tratados, múltiples ramas de la teología, incluyendo crítica textual, exégesis, bíblica, y hermenéutica, bíblica, homilética, y no, 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 una persona increíble, increíble, en producción, y está escrito, o sea, conste, todavía se encuentra información original de Orígenes, así se llamaba Orígenes, coincide que sea, hagan cuenta que el que originó el primitivo por allá más consecuente, pero vean, también fue torturado por su fe durante la persecución de Edesio, en el 250, y murió tres o cuatro años después debido a sus heridas, pero vean lo que hizo Orígenes, esto pocos lo saben, pocos lo saben, porque muchos tenemos la idea de que en el concilio de Nicea se formó el Nuevo Testamento, cosa que es cierto, pero no se formó, se ratificó, es mucha diferencia, Orígenes propone, ahora sí, este que se llama Nuevo Testamento, aquí están los 39 libros, el Evangelio de Mateo, esos capítulos son muy posteriores, porque antes eran corridos, ojo, antes eran corridos, pero de alguna manera estoy poniendo de una manera, no sé si ventajosa u opcional, el número de capítulos, pero antiguamente no existían los capítulos, ni los versículos, pero sí, el nombre del capítulo sí existía, pero no el número, cuidado, bien, Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, Hecho de los Apóstoles, Epístola de los Romanos, Primera Epístola, Segunda Epístola, entonces Saulo de Tarsos, Epístola de los Gálatas, de los Efesios, Filipenses, este propósito lo pongo de este color, porque este se hizo después de Saulo de Tarsos, un alumno de él, con toda seguridad, lo propone, con toda seguridad, realmente no, la caligrafía no es de los demás, o sea, ahora sí de Saulo de Tarsos, no es la caligrafía, es otra, totalmente diferente, toda, toda, es un nuevo libro, que han de cuenta, ¿no? Bueno, pero está dentro, y ya está incluido, el mismo origen lo incluye, como si fuera, de Saulo de Tarsos, ¿verdad? por el respeto y todo ese crédito que tiene Saulo de Tarsos, tuvo, bueno, no tiene, ¿verdad? En presente tiene, eso es, y aquí terminamos, aquí están los 27 libros, ¿verdad? que pone a disposición abierta, con ciertos problemas, porque aquí los emperadores romanos, también inducidos por el Sanedrín, o presionados, no sé cómo se le quiera llamar, pues generan problemas, por lo tanto, si era abierto, pero no muy abierto, ¿no? Pero vale la pena que digamos, que estos 27 libros, que hoy comportan el Nuevo Testamento, que ya estaban de alguna manera previstos, ¿sí? Aquí ya están todos, aquí terminamos con el número 27. Ahora viene este personaje, muy importante, que hace rato lo citamos, Ausebio. Ausebio, se llama de Cesario, es la región ahí de Jerusalén, hoy se llama Palestina, pero no existía Palestina, Palestina, precisamente, en la guerra del 132 al 134, precisamente de los celotes, ¿verdad? Donde, por cierto, es muy importante que la primera guerra del templo del 70, lo hicieron los celotes solos, ¿eh? Y pues duró muy poquito, dos años, y se apagó el problema, o sea, se controló. En cambio, el del 132 al 134, no. Ahí duró cerca de cuatro o cinco años, ¿verdad? Pero hubo una promesa al Sanedrín, ¿verdad? Pero aquí participaron todos los judíos, todos, todos, todos los judíos, hasta los de Alejandría, ¿eh? Los de Alejandría, los que estaban acá en Esmirna, en Tiro, bueno, en toda la parte del, del, del mar Mediterráneo, este, en este caso, oriental, o bien en el Asia Menor Occidental, todo lo que es Damasco, o sea, todos los judíos, entraron a esta lucha, ¿verdad? En contra de los romanos. Entonces, los romanos, hacen una especie de convenio, ¿verdad? con, con los judíos, ah, pero espérame, algo importante es de que los de Siria, la que no eran judíos, ¿verdad? Bueno, eran semitas, obviamente, pero judíos, pero no estaban en esta área filosófica y también dominante. Entonces, Siria, para invadir a Roma, convence a los judíos del Sanedrín de Jerusalén, ¿verdad? Dicen, vamos a hacer una cosa, ayúdame a derrotar a los romanos, ¿sí? Ayúdame, ¿sí? Dice, y te prometo que reconstruyo tu templo. Y aceptan, de una manera muy discreta, aceptan y mueven a todos los judíos, de toda la región del Mediterráneo, ¿verdad? En, como se llama en colusión con los sirios, ¿verdad? A luchar en contra de Roma. Y es una, una lucha muy cruenta, porque Roma no era igual, en el año 70, nomás tenía a los celotes, y aquí no, aquí tenía mucha gente, mucha, inclusive hasta en el mar se estaba luchando. Se le ocurre a Adriano, se le ocurre convencer en el Sanedrín, decirle, mira, vamos a hacer una cosa, y esto está escrito, esto lo pueden leer ustedes, vamos a hacer una cosa, dice, mira, yo te voy a hacer el templo, ¿sí? Pero, sepárate de estos señores de Siria, sepárate de ellos, ya, ya que todos los judíos, ya se aplaquen, ¿verdad? Y ya déjenme, ahora sí con mis palabras, déjenme a mí, o sea, los romanos, como romanos estoy hablando, déjenme a mí a los sirios, yo los voy a derrotar, y te prometo hacer el templo. Entonces, en el Sanedrín, pues, lógicamente, tanto año con Roma, tanto año con Roma, creyeron, y lo aceptaron. Para Roma fue muy fácil, se aplacan los judíos, derrotan a los de Siria, bueno, los corren, no los dejan entrar, pero es como si hubieran derrotado, los reculan, a su región. Y entonces, aquí, el nuevo templo, y así dice la historia, que ponían un ladrillo por mes, que ponían un ladrillo por mes, para cumplir la palabra, de reconstruir el nuevo templo. Hoy sabemos que nunca se reconstruyó, obviamente, ¿no? Porque, o sea, no aceptó, bueno, Roma sí aceptó por la palabra, pero lo hacía de tal manera, que tenía una tardanza impresionante. Bueno, esa es una historia, vamos a llamarle, no religiosa, de alguna manera, era bélica, era civil, pero bueno, vale la pena citarlo, por lo que viene, porque Adriano tiene mucho que ver en esto también, porque después de Adriano, acuérdense que viene Constantino primero. Pero Eusebio, es una persona, es un obispo, obviamente, un obispo muy preclaro, muy interesante, con una sabiduría impresionante, ¿verdad? Que nace en el 263, hasta el 339, de esta era, obviamente, lógico, ¿verdad? En Palestina, que de hecho, es judea, más que, ah, es que por algo me desvía a esta tercera guerra de los, de los judíos, es que judea, este, era ahí, lo que ahorita es Palestina, era judea, y eran los judíos, obviamente, entonces, los romanos, para lastimar hasta la, ahora sí, hasta el orgullo de los judíos, le cambian el nombre, ¿verdad? Y, le ponen Palestina, y Cesárea, era la capital, uf, hasta la fecha, ¿verdad? Por eso es el proyecto de los palestinos y de los judíos, pero, originalmente, era judea, y era de judíos, no de palestinos, el palestino, de alguna manera, el palestino, de alguna manera, es un judío, pero, pero tiene más sangre, semita, árabe, el árabe, también es semita, el sirio, es semita, pero árabe, entonces, tenían, ahí es el, hay un crédito, o un problema, más bien genético, ¿no? Pero aquí, el nombre se cambió cerca del, del 136, más o menos, de nuestra era. Entonces, Eusebio, una persona muy prolija, en su, vamos a llamarle, en su haber religioso, ¿verdad? Empieza a recibir, de orígenes, empieza a recibir mucha información, yo creo que toda, porque dedicó mucho tiempo a orígenes, ¿verdad? Hasta hace esta, la historia de la iglesia, o historia eclesiástica, ¿verdad? Y resulta, inclusive, no sé, algunas cosas, que ahorita les voy a contar, y, él hizo, estas, es de cuanto a una historia, donde decía, la sucesión de los obispos, en los sínodos principales, después, la historia de los doctores de la iglesia, la historia de las herejías, la historia de los judíos, las relaciones con los paganos, y finalmente, el martirologio, o sea, los mártires, también de las iglesias, o sea, todos a los que sacrificaron. Este señor, era muy tolerado, muy consecuente, con Constantino I, pero aquí voy a hacer, una, una especie de paréntesis, no va a valer la pena. Constantino I, él quiso el concilio de Nicea, y ya, hagan de cuenta que, ratificó ya, el Nuevo Testamento, era apóstata, belicoso, como buen emperador, de Constantinopla, ¿verdad? O sea, hoy Turquía, o sea, realmente, si era belicoso, apóstata, no estaba muy a favor de los cristianos, pues los toleraba. Pero hay un personaje, citado de una manera muy discreta, que se llama Elena. Elena, madre, de Constantino I, ¿verdad? Y esto sí está escrito, ¿verdad? Sugiere a su hijo, Constantino I, por supuesto, que ya, ya no, ya no, está en contra de, ahora sí, de los cristianos, aquí ya podemos decir que es cristiano, ¿eh? Que no estuviera en contra de los cristianos, ¿verdad? Que mejor los reuniera, que hiciera un sínodo, y que de ahí, pues es realmente mejor él, o sea, Constantino, o el imperio, inclusive, el imperio romano, que él tuviese, de alguna manera, control sobre ellos. Y entonces, hace caso, ¿verdad? Constantino I, y cita al, al concilio de Nicea, porque hubo varios, aquí, aquí leemos, primer concilio de Nicea, sí, porque hubo tres concilios, ¿no? de Nicea, pero bueno, este es el primero, ¿no? Entonces, dura del 20 de mayo, al 19 de junio, del 325, en la ciudad de Nicea, obviamente, de Bitinia, que era del imperio romano, que pues era el emperador, ¿no? Hoy se llama, en Turquía se llama, Isnik, la ciudad, ¿no? Para aquellos que les gusta, investigar más a fondo, ¿no? O sea, o inclusive, ubicar esto, ¿no? Bien, él, Eusebio, y este señor, llamado, este obispo, llamado, Oso de Córdoba, junto con Eusebio, Constantino, les da el liderazgo, el liderazgo, de llevar a cabo, el sínodo, digo, porque todo no era concilio, era un sínodo originalmente, ¿no? Y, pues, lógicamente, Constantino, cero información filosófica, cero información, este, teológica, al contrario, estaba en contra de ellos, pero, gracias a Elena, la madre, va, obedece, y vaya que le funcionó, hasta la fecha, ¿no? Entonces, convocan, en este caso, quien convoca, obviamente, es Constantino, ¿verdad? Pero, aquí leemos que desde el edicto de Milán, ¿verdad? Vemos, eh, un preliminar de este concilio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya empezó él a liberar a cristianos, a dejarlos que se reunieran, que dijeran cosas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, llega un momento, en que se hace, este sínodo, y convoca, mil ochocientos, obispos, ¿se dan cuenta? ¿Cuántos había? Había inundado, bueno, está hablando de toda la región, obviamente, recuerden que Roma, ahí tenía, pues, todo, hasta Egipto, Egipto, Alejandría, toda la área acá, hasta de Grecia, ¿eh? Claro, Grecia nunca perdió su personalidad, pero, de alguna manera, estaba dominada por los romanos, ¿no? Pero había convenio, ¿eh? Tenían su convenio, o sea, no, 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 no estaban en contra, no estaban en pelea, quiero decir, pero había convenio, ¿no? Entonces, en este primer concilio, se convocan mil ochocientos, pero asisten, eh, trescientos, para unos trescientos, otros para trescientos diez, obispos de todos ellos, ¿no? Pero logran algo importantísimo, ¿no? Dice, Eusebio, Eusebio, perdón, de Cesárea, contó más de doscientos cincuenta, Atanasio de Alejandría, contó trescientos dieciocho, y Eustacio de Antioquía, ¿verdad? Los estimó cerca de cien setenta, no importa. Incluso aquí dice, Sócrates de Constantinopla, trescientos, ese número, X, trescientos, vamos a dejarlo ahorita, para esto, ¿no? Pero también estaba este señor, que es muy importante, Arrio, porque Arrio, también fue un sacerdote, un obispo, también tenía una, inclusive, él, él, él quería imponer una nueva religión, no, nueva religión, me equivoco, sino, el, eso que traía, eh, orígenes, lo quería proponer, de otra manera, pero no, o sea, aquí, ya no pudo, Constantino, lo, lo propuso, asistió a Arrio, obviamente, eso es muy importante, asistió a Arrio, ya, hubo problemas con Arrio, muchos problemas, que son históricos, pero se sometió, se sometió al acuerdo general, de este concilio, de Nicea, ya, que terminó, ese, ahora sí, este es el primer paso, de, el Vaticano, o sea, antes, había obispos, pero a partir de esto, ya eran papas, equivocadamente, a los obispos de Roma, la iglesia, le llaman papas, el primer papa, fue, Pedro, el segundo papa, fulano, silvestre, etcétera, pero no, no eran papas, eran obispos, pero a partir de, del concilio de Nicea, ya, ahora sí, se llamaban papas, entonces, pues aquí, de hecho, ya estamos terminando, aquí prácticamente, se acepta todo, aquí está Arrio, con algunas, vamos a llamarle, foques, este, sí, religiosos y filosóficos, verdad, pero aceptan, al concilio este de Nicea, del año 325, pero había personajes, muy importantes, como Atanasio, bueno, ya lo mencionamos, bueno, y aquí dice, que finalmente, el emperador Teodosio, estableció el credo, del concilio de Nicea, como la norma para su dominio, y convocó al concilio, continúa el 181, ¿por qué lo cito? Porque este segundo concilio, muy cerquita del anterior, desde Nicea, se terminan así, todas las dudas, pero viene algo importante, que les dije al principio, el padre nuestro, que está en Mateo y Lucas, no estaban, y esto es oficial, pero, como se los digo, investiguen, no estaban, en el evangelio, de Mateo y Lucas, originalmente, en Orígenes, el que estamos hablando ahorita, en Orígenes, que propone ya los 27 libros, tampoco estaba el padre nuestro, en esos dos evangelios, los puso Eusebio, en el 320 y tanto, no sabemos, si fue un poquito antes del 325, un poquito después del 325, ahí sí, no lo sabemos, pero sin duda, Eusebio, y esto es histórico, Eusebio pone el padre nuestro, bueno, esto no es para demostrar, por favor, al contrario, qué bueno, porque le da mucha fuerza, y le da sobre todo, una proyección metafísica, o subliminal, a todas, a muchas de estas cosas, porque el padre nuestro, ustedes saben que es medular, es medular, entonces Eusebio, y ahora sí, aplausos, porque se le ocurre, poner una información, que hoy en día, es medular, para que esta transubstancia subliminal, del orador, o del invocante, ayude mucho, a escudriñar, esos, vamos a llamarle, esos niveles, metafísicos, del pensamiento religioso, y también divino, por supuesto, bien, termino con esto, Agustín de Hipona, esto ya es más después, del 154, hasta el 430, entonces, pero, ¿por qué lo cito? Porque este señor, bueno, no es la palabra correcta, remata, pero sí, genera, información suficiente, sobre todo, en dos escritos, llamados, confesiones, y la ciudad de Dios, ¿verdad? De tal manera, ¿verdad? Que le da una fuerza, impresionante, pero impresionante, al Nuevo Testamento, a Roma, al Vaticano, ¿verdad? Y de ahí en adelante, ahora sí, como dice también vulgarmente, a nadie nos para, o sea, es increíble, la fuerza que le dio San Agustín, ¿verdad? Ahora sí, al Vaticano, o a los concilios, que hasta la fecha, a él se le da el crédito, de uno de los mayores pensadores, ya no del cristianismo primitivo, obviamente, sino del cristianismo moderno, porque hay dos cristianismos, el primitivo, antes del concilio de Micea, y el moderno, después del concilio de Micea, ¿sí? Bien, pues con esto terminamos, y tenemos el orgullo de pertenecer a SOMEFER, Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética, porque tenemos esa preocupación de investigar, y proponerle a ustedes puntos de vista, ¿sí? Pero siempre diciéndoles lo mismo, ¿eh? Investigue. Nosotros proponemos, pero ustedes investiguen, pero si tienen dudas, preguntas, etcétera, aquí tenemos nuestra página, www.somafer.com, o bien, un correo directo a info, arroba somfer.com, y con mucho gusto los atendemos. Lo que sí queremos dejar asentado, es que en el cristiano primitivo, Saulo del Tarso, nunca dijo que había visto a el Crestus, ahora sí tengo que hablar de Crestus, ya con todo lo narrado, pero para otros es de Cristo, ahorita para la ciencia humana, dice que Saulo del Tarso no conoció a Cristo, bueno, ni a Crestus tampoco, pero sí decía que había un Crestus, o sea, un ungido, pero no tenía nombre, no sabíamos quién es, hasta que vino Valentín, y lo pone. O sea, no estoy desacreditando, simplemente estoy informando de lo que es la historia, pero no importa que haya o no haya existido, ahora sí, Jesús, el Cristo de Nazaret, no importa, aquí lo que importa es, si el Nuevo Testamento, es factible darle una utilidad personal, que se preasume, que proviene de Egipto, y que sí es útil a la persona, porque si para mí es útil el Nuevo Testamento, que le va a dar importancia, que haya o no existido Jesús, aquí lo importante es que sirva, que sea funcional información. Bueno, esto terminamos, y los invitamos siempre a estar apegados a SOMEFER, en YouTube, vean ustedes, nomás escriban la palabra SOMEFER, como está escrita aquí, y verán que tenemos mucha información, o entren a nuestra página, mucha información ecléctica, porque no abanderamos un modelo, ni religioso, ni filosófico, simplemente buscamos decir la verdad, pero siguen apegados, obviamente, a lo que dice el Piemangelo, que el conocimiento de Dios, nos hará libre. Gracias por estar con nosotros, y hasta pronto.